Muy buenas tardes, siendo las trece horas con cinco minutos del día veintidós de abril del año en curso, damos inicio a estación de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Secretaria General de Acuerdos en Funciones proceda a verificar e informar a esta presidencia si existe acuerdo ilegal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Magistrado presidente, le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos doscientos veinte, fracción primera, doscientos veintiuno, fracciones primera y tercera, y doscientos veintitrés, fracciones primera, segunda y tercera, de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintana Roo y el acuerdo general de pleno de fecha catorce de abril del año dos mil veinte, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom a la que fueron previamente convocados, por lo que existe coro legal para la realización de esta sesión no presencial. Muchas gracias. Existiendo coro legal, se declara el inicio formal de la presente sesión. Proceda, señor, señora secretaria, en funciones a dar cuenta de los asuntos a tratar en la presente sesión. Magistrado presidente, en la presente sesión se atenderán los asuntos correspondientes a un procedimiento especial sancionador con clave de identificación PES diagonal cero doce, diagonal dos mil veintidós, y un incidente en cumplimiento de sentencia con clave de identificación CI guión cuatro diagonal JDC diagonal cero once, diagonal dos mil veintidós, cuyo nombre de las partes denunciantes y denunciados, así como la incidentista y la autoridad responsable, se encuentran precisados en la convocatoria y complemento fijados en los entrados y en la cuenta oficial de externo conyeccionado. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, y en atención al ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Jorge Alejandro Canché Herrera, de cuenta con el proyecto de resolución del expediente PES doce de este año, que fuera turnado para su resolución a la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Vázquez. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrales. A continuación, se pone a su consideración el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial al senador doce del año en curso, promovido por Iréla Patricia Casados Pajín, en su calidad de comisionada política nacional del Partido del Trabajo en el Estado, por supuestas conductas atribuibles a Hernán Villatoro Barrios, en su calidad de diputado local, por violencia política contra la mujer, en razón de género. En el proyecto, la ponencia propone declarar la inexistencia de las conductas atribuidas a Hernán Villatoro Barrios, ya que del análisis realizado a las constancias y medios de prueba que obran en el expediente, no se tienen por acreditadas las conductas denunciadas. Esto en razón de que el link presentado como medio de prueba por la quejosa no se tuvo por acreditado ningún acto o manifestación en contra de ella que vulneres su integridad o menoscabo de algún derecho. En tal sentido, se acuerda con la jurisprudencia veintiuno diagonal dos mil dieciocho, la cual establece que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto hubo misión, concurren cinco elementos establecidos en dicha jurisprudencia. Por lo que, del resultado del test realizado por esta ponencia, y al no cumplirse los cinco elementos antes referidos, se determinó la inexistencia de la violencia política contra la mujer en razón de género. En consecuencia, esta ponencia propone declarar la inexistencia de las conductas atribuidas a Hernán Villatoro Barrios. Es la cuenta magistrada de magistrados. Muchas gracias, licenciado. Queda consideración de la señora magistrada y el señor magistrado del proyecto propuesto. Por lo que, si quisiera hacer uso de la voz o realizar alguna observación, por favor, lo manifiesten. Muchas gracias. No habiendo alguna observación, proceda, señor, señora secretaria general, a tomar la votación respectiva. Magistrada Claudia Carrillo Gasta. Por favor, de la cuenta. Magistrado Víctor Benamir Vivas Vivas. En el mismo sentido. Magistrado presidente, Sergio Avilés de Menegui. Completamente de acuerdo con la propuesta presentada, secretaria. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto en el expediente PES diagonal 012 diagonal 2022 se resuelve lo siguiente. Único, se declara la inexistencia de las conductas denunciadas por violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio de Irelda Patricia Casados Pajín en su calidad de comisionada política nacional del partido del trabajo en el estado Quintana Roo. Y continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presentación de pleno, solicito atentamente a la maestra María Saray Olivo Gómez de cuenta con el proyecto de resolución del incidente C y guión cuatro diagonal JTC diagonal cero once de este año que fuera turnado para su resolución a la ponencia a cargo del magistrado Víctor Benavid de Pivas Pivas. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al incidente de ejecución de sentencia identificado con el número C y guión cuatro diagonal JTC diagonal cero once diagonal dos mil veintidós promovido por la ciudadana Laurester Andrade Díaz por su propio derecho en contra de la comisión de justicia del partido de acción nacional, en el cual aduce que la citada comisión de justicia incumplió con lo ordenado por este tribunal en la resolución de fecha ocho de abril del año en curso. Dentro del expediente JTC once en donde se le ordenó a la referida comisión resolver el medio de impugnación reencausado en un plazo máximo setenta y dos horas contadas a partir de la notificación respectiva. A juicio de esta ponencia se propone declarar infundado el presente incidente y tener por cumplida la sentencia de fecha ocho de abril del año en curso dictada en el juicio de la ciudadanía JTC once diagonal dos mil veintidós. Puesto que como consta y obra en autos del presente cuadernillo incidental, lo infundado del incidente de incumplimiento, se debe que este órgano resolutor ha dado un oportuno seguimiento al ordenado en la resolución principal de fecha ocho de abril, misma que le fue notificada a la autoridad responsable por oficio vía paquetería el doce de abril del año en curso. Por tanto, el plazo para que la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional cumpliera con lo mandatado por este tribunal, fenecía el día quince del mismo mes de año. Así, de las constancias remitidas por el secretario ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y recibidas en este tribunal consistente en la resolución recaída en los juicios identificados como GIN 11 y su acumulado GIN 15, se desprende de la emisión de dicha resolución, fue efectuada en fecha quince de abril del año en curso, dando así cumplimiento a la sentencia en tiempo y forma. Por lo anterior, la ponencia propone como determinar que la Comisión de la Justicia del Consejo Nacional del Partido Político Acción Nacional ha dado cabal cumplimiento al ordenado en el juicio de la ciudadanía identificado como JDC diagonal once diagonal dos mil veintidós. Es la cuenta magistrado, presidente, señora magistrada y señor magistrado. Muchas gracias, queda a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado del proyecto propuesto, por lo que si quisiera hacer uso de la voz, por favor lo manifieste. Muchas gracias a ambos, no habiendo alguna observación, proceda señora secretaria general, a tomar la votación respectiva. Magistrada Claudia Carrillo Gásca. Favor. Magistrado Víctor Benamir Vivas Vivas. En el mismo sentido. Magistrado presidente Sergio Avilés de Menegui. A favor. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución, puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a cargo del magistrado Víctor Benamir Vivas Vivas, ha sido aprobado por el por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto en el incidente propuesto, se resolvió lo siguiente. Primero, es infundado el incidente de incumplimiento promovido por la ciudadana Laura Esther Andrade Díaz. Segundo, se tiene por cumplida la sentencia de fecha 8 de abril del año en curso, dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanruense, identificado con la clave JDC diagonal cero once diagonal dos mil veintidós. Señora secretaria general de acuerdos en funciones, en atención al ordenar los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno, con copias certificadas, proceda a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y públiquese en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos primero noventa y uno y noventa y siete de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Quintana Roo. Y siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno, no presencial, siendo las trece horas con quince minutos del día que se inicia. Señora magistrada, señor magistrado, señora secretaria general, en funciones, público que amablemente nos acompaña, muy buenas tardes. Es cuanto. ¡Gracias!